Bueno, yo sabía, sabía dónde y cuándo y hasta dónde podía llegar con la idea política que yo tenía. Yo sabía dónde se podía llegar y dónde no se podía cruzar la línea roja, pero esta línea roja la han cruzado aquí los políticos del siglo XXI. Bueno, esto me parece a mí increíble. No por nada, sino porque yo sé que es la política. Y la política hoy, la que ejercen estos individuos, es una política de yo quiero más que tú y tú aléjate de mí. Esa es la política de hoy en día. No miran por el pueblo y ahora dicen que, que como vienen las elecciones, que lo que es el presupuesto este... Yo el presupuesto, madre mía. Que van a subir los... Van a subir los salarios, que van a bajar los precios. Eso yo borracho no me lo veo. Yo no veo, o sea que fijaros donde la mente de estos individuos hasta dónde llega. Pero bueno, creo que un día esto, el pueblo se dará cuenta y dirá, pero hasta dónde no han llevado estos individuos, presuntamente no, presuntamente no. Es que no han llevado, no han llevado las ruinas, unas ruinas dotadas y degradantes para el ser humano. Pero claro, ellos con su política, ellos viven, pero no dejan vivir, que es donde está el asunto. Porque si ellos viven, y dejaran vivir, pues sería otra cosa, pero no. Ellos viven, pero no nos dejan vivir a los demás. Y pues, con esto quiero decir, que lo he dicho más de un documento de estos que hago yo, que lo mejor sería darle un voto de castigo, para que dejasen, dejasen ya, no dejasen, sino que se dieran cuenta de qué es lo que están haciendo con el pueblo. Vive, pero dejan vivir. Sí, marianismo, igualcaba, catalanes, vasco, andaluces, murcianos, gallegos, estrenaños, todos, unidos. ¡Hay que unirse! Pero claro, la política, la política no, los políticos, como tienen a sus láteres, pues convencen al pueblo llano de que les voten, y yo estoy seguro que en estas elecciones van a ganar. Porque van a ganar, pero, pero si el pueblo se confidenciara, y votar todo, ir a votar todo, sí, pero con, con el sobre solo, sin llevar ninguna vista adentro, a ver quién iba a salir. Esta reflexión la hago ahí. Esto no sé si sería un almacén, o no sé, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que entre vacos, catalanes, murcianos, extremeños, andaluces, riojanos, castellanos, o sea, incluyo a todas las comunidades que hay en España para decirles basta, basta, basta. Y con esto termino mi reflexión de hoy dirigiéndome a los políticos de guía estrecha y su aláteres, que de una vez por todas cierren el chiringuito y dejen paso a gente más seria y más honrada. Cerrar el chiringuito y cerrarla ya, de una vez por todas. Cerrar el chiringuito y dejar paso a nuevas generaciones, dejar paso a nuevas generaciones para que este pueblo pueda vivir. Así, así lo digo, que pueda vivir, y así lo afirmo, desde aquí, desde este lugar, desde este lugar digo, basta, basta y basta.